Cada mañana ya se acuerda Mezclando DJ Teño A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Pa' que nos cuide este amor Yo te doy yo, le canto Pa' que nos cuide este amor Ya dejo aquel dolor atrás Ahora su sonrisa lo dice todo Se siente guapa Y es que ya Cuando yo te escriba canciones Dime no, si mi son te apaga ese dolor Que estaba sintiendo Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Pa' que nos cuide este amor Hoy me desplazó la cara Ya me desplazó la mano Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Qué bonita que está mi flor Ya no te sientes tan sola Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Va para la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Hoy las flores las traigo yo La traigo yo Pa' que nos cuide este amor Pa' que se va Pa' que se va La vida que está mi flor Ajá El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Hoy las flores las traigo yo Hoy las flores las traigo yo Pa' que se va Pa' que se va Vamos a la calle Pa' que nos cuide este amor No es para mí Ni para vos Ni para todos Que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos Que son de corazón No es para mí Ni para vos Ay Es para todos Que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos Que son de corazón Ay Pa' que conozcas Alguien mejor